El presidente de la república destacó el rol de las cooperativas en el país y enfatizó que la economía crecerá este año un 5%. El mundo va a crecer en el 2022 al 2,6, 2,9, bueno, siempre termina siendo medio timba los números que dan los organismos. Uruguay va a crecer al 5%. ¿Qué es lo que nos diferencia? Porque no va a ser por casualidad. Bueno, son medidas tomadas durante, por ejemplo, la pandemia, son acciones tomadas en estos tiempos y es el impulso individual y cooperativo de los uruguayos. El presidente de la CAF, Pablo Perdomo, valoró el papel de las cooperativas en la ruralidad del país. Las cooperativas tienen en su ADN la responsabilidad social, ambiental y económica. Proponen relaciones justas entre las personas, respetando la identidad y la cultura de cada localidad para una mejor calidad de vida de sus socios y también de su comunidad y de su entorno. Jóvenes referentes de las cooperativas agrarias federadas que pretenden construir su proyecto de vida en el campo reclamaron por mejor conectividad en zonas rurales, así como créditos y posibilidad de acceso a la tierra. La juventud del medio rural necesita herramientas y apoyo para liderar el desarrollo de nuestro entorno y aún tenemos mucho trabajo por delante. Debemos mejorar el acceso a créditos para jóvenes en condiciones adecuadas. Facilitar el acceso a la tierra para los jóvenes. Creemos que hay oportunidades de trabajo a través de las cooperativas agrarias y el Instituto Nacional de Colonización. Desde Colonia, para Canal 5 Noticias, Darío Izaguirre. Gracias. 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 Gracias.